Renato Tapia, que sufrió una rotura de grado 1 en el bíceps femoral derecho durante el partido que enfrentó a la selección con Colombia en la pelea por el tercer y cuarto puesto de la Copa América, empezó este lunes a trabajar con el resto del plantel del Celta de Vigo, aunque solo completó una parte del entrenamiento. La presencia del mediocampista con el grupo fue la principal novedad en la vuelta a los entrenamientos del equipo celeste, después de disfrutar de dos días de descanso tras finalizar su etapa de preparación en Marbella. El Celta comenzó una nueva sesión en la ciudad deportiva Afautesa, donde trabajarán ininterrumpidamente hasta el próximo viernes, cuando tiene previsto desplazarse a Alemania para jugar un amistoso contra el Bayer Leverkusen. Fue una noche para el olvido, el portero Pedro Galese no solo recibió 5 goles en la caída del Orlando City frente al New York City, sino que también abandonó el campo con ayuda luego de una lesión. Una vez culminado el encuentro, Pedro Galese tuvo que ser asistido por gente de su equipo, que lo ayudó a ir rumbo a los vestuarios. El pulpo caminaba con dificultad, algo que encendió de inmediato las alarmas de su club y también en la selección peruana. Si bien falta aún un poco más de un mes para la próxima fecha doble de clasificatorias, aún no se sabe con exactitud la gravedad de la lesión de Pedro Galese, a quien se le realizarán los exámenes médicos correspondientes para que se determinen los tiempos que estará fuera de las canchas.